De nada sirve tus promesas, de nada sirve tu cariño Chacu chacu capti carnaval, será mejor que te alejes Porque de aquí saldrás llorando, chacu chacu capti carnaval La lealtad, su principal virtud, la estirpe sin lugar a dudas, su mejor herencia Aquí está, la orquesta folclórica, Sociedad Hermanos Fabián De Javier y Francisco Fabián Y que bien baila el ingeniero, Gino Rosales, el chaupino de oro Y esposa, Ivonne Zavala Desde el primer momento en que te vi, desde aquella noche me enamoré de ti Y nos vamos a la bordaduría El Tunantero Y saludamos con mucho cariño a Jesús Rivera y Lourdes Cañete ¿Y qué dice Carlos Vidal? Y nos vamos a Tunamarca, para saludar al popular Macora, Marco Antonio Rosales y Esther López Todo mi sufrimiento es por ti, por amarte tanto y tú no me amas Sufro por tu ausencia, me deja el alma y relleno, ahora para mí queda solo el dolor, lindo margenito Besas tus caricias, besas tus palabras, mis noches son para ir a soñarte Tenerte junto a mí, porque si eres mío y yo dejo de sufrir mi amor Besas tus caricias, besas tus caricias, besas tus palabras, mis noches son para ir a soñarte Tenerte junto a mí, porque si eres mío y yo dejo de sufrir mi amor Inspiración de Francisco Fabián, enamorado de mí Y el cariño sincero para la mamita más linda, Agrippina Italgo Rivera Ay, 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 ay